y arrancamos nuevamente muchas muchas bueno y así hemos iniciado otro nuevo videíto verán y ya tiene otro nuevo en el cual hoy se la van a apretar hoy va hoy se va hoy se va a sentir su carita ya no se exige la va a tocar el paila va a tocar el paila va a jugar está bueno está bueno me llega ni a tres me llega que me esa actitud esa actitud es la que tiene que tener para hacer el show ya saben para para todos ustedes damas y caballeros la niña trism y está dispuesta que ofertó un cuento hecho morocho así es de qué y como le decíamos verdad nos encontramos en un set de videitos verdad hoy en casita porque no no quisimos salir vea porque es lo mejor a llevar hoy no quisimos salir porque no teníamos ganas porque mírenme esto no tenía bueno pero eso no importa eso no es la excusa vamos a salir todos que les hagamos videos después vamos a salir vamos a salir ahí nomás a la calle así es de que vamos a hacer otro jueguito vamos a proceder a explicar de verdad como ustedes pueden ver a la otra de ustedes tienen 11 11 plátanos unos bananos unos bananos los cuales el el pay y la andy se van a comer ok porque vamos vamos a trabajar en parejita me va en parejita quien lo coma primero no vamos a ocupar ni que estén vendados ni que solamente que si no van a poder meter la mano va va ajá solo el pay ya sabe él ya sabe todo de todo este procedimiento ya lo sabe ya lo hemos practicado también la andy verdad y por supuesto este lado este lado que les voy a enfocar tenemos 10 vejigas en qué consisten las 10 vejigas van a cuando se coman el guineo cuando se coman el guineo después de haberse lo comido quien se lo comó más primero hay 10 vejigas acá esas 10 vejigas van a tratar de explotarla aquí va a estar la niña trini y aquí va a estar la melisa la cada cada oveja con su pareja va andy con la melisa y el pay con la niña trini 5 formas diferentes de reventar la vejiga es así así en frente así desde el pecho pecho con pecho frente con frente y así me compré me comprenden me comprendieron bajo sí hola hello hello bueno así es de que procedamos antes que me queme más miren el pay ya se está listando yo yo no le digo la va a dejar pachita no no creo no creo que me deja abajo andy no creo usted de las meras marchas es que las van a reventar aquí con ustedes las vamos a ir a destrabar las van a destrabar y ustedes se van a poner en pose miren 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 ustedes van a recibir de espaldas y usted también va la primera va a ser con el pecho la segunda va a ser enseña así así de la espalda y la otra ni a reventarla y la otra puede ser acostada y el otro que se siente y la otra con la frente y la otra y la otra aquí va va hacia de que comenzamos no esperen lo con la mano porque es obvio que no se va a detener ajá pérenlo con la mano y se lo comen nada más no van a meter mano así sino que ahora bajo el estilo mico va démosle comencemos aquí ustedes ustedes aquí ustedes van a esperar la reventación va a bajar se pueden sentar también a modo que lo revienten también ahí porque parejo están así ahí va a la cuenta de permítame pa y permítame usted ya lo vi ya lo vi con los ojos pero qué imbécil va va estamos listos en su marca listo fuera fuera ahora 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 bueno bueno pero se lo va a comer cuando no tenga nada me va a salir corriendo no importa en ver pere 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 agarralo con la mano con la mitad sacarlo todo porque va vamos en 32 golosa me va a mostrar la boca nada no 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 ahorita no puede salir corriendo cuando no tenga nada cuando no te déle 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 a mamita 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 de otra forma de otra forma de otra forma de otra forma la última la última la última ¿Quién más reventó vejigas? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Me arroba los textos Mucho guineo Comió ¡Ey! Pobre niña Pobre niña Trini por ahí ¡Ey! ¿Quién reventó más vejiga al final? ¿Cuánto reventaron ustedes? Las cinco, cuatro, ¿o qué? Cuatro ¡Ey! ¿Qué pasó? Explíqueme ese sujeto Le salió el aire y la quise amarrar Va, que eso fue Bueno, pero mire, increíble Increíble, porque yo pensé que usted le llevaba ventaja a Andy Desde que se comió el guineo Mucho, porque yo todavía echaba mis tripas cuando me estaba comiendo el guineo ¡Taciasco! Ya me quedaba ahí No, por eso Pero él llegó mucho antes Hubiera reventado Unas, dos o tres La bonita es que ella la filiza la siga para acá y la siga para allá ¡Ándame chineando! No, la comió muy atravesada ¡Ándame chineando! La mitad que me comí tragada y un solo ¿Qué? Yo vi que solo se lo metía al guantito y ya estaba aquí No, pero ahí se deshace en la panza Se deshace en la panza Sí, pero yo vi un solo revoluto Vi yo muchas Un solo revoluto ¡Ay! Pero la reventamos No sé si alcancé a captar ahí a Andy como a la silla Lo que sí alcancé Lo que sí alcancé Ajá, lo que sí alcancé Lo que sí Eso sí, me enfoqué solo casi en eso Le di duro Le di duro ¡Jajaja! Pues sí Le di duro Y la explotamos ¡Jajaja! Cuando vi yo que cuando la Cuando reventó la primera Niatrin Cuando reventó la primera Vi yo que usted se obligió No Que dijo ¡Este hombre sí me soco! La niatrin está viendo los cangrejos Los cangrejos Los cangrejos Se marearon Se marearon Se marearon Sí Y esto que se les Se les hizo más fácil O sea Creen que Falta que hagamos la otra De los curritos De comer las agachadas ¡Ay, cállate! ¡Ah, sí! No le damos a los churros nunca No ¿Saben cuál quisiera hacer? ¿Saben cuál fue? La lagación Con la pajilla ¡Jajaja! ¡Vámonos ahorita! ¡Vámonos ahorita! ¡Vámonos! Es que ese juego O sea sinceramente Es el que yo le iba a hacer Pero le iba a agregar otras cosas Pero dije No, va a decir que yo soy el dios No, es que ese juego O sea No le he puesto derecho de autor yo No, por eso Pero si ¿Qué le iba a agregar? La verdad Que ni me recuerdo Pero le iba a agregar Sobre vejigas era Pero no me recuerdo muy bien que era Pero si Pero si Yo traje Los opciones Yo iba a ir a la casa ¿Qué dice usted sobre esa cuestión? Ehm No Sin comentario Sin comentario, ¿verdad? No Pero para O sea Nunca es tarde Pues sí Como se gira a la casa No puede traerba Muchaos Cuando vayamos al predio Ya no vamos a poder comer coquitos del palo de Mixer ¿Por qué le pusieron ahí? ¿Por qué? Ya quedó en otro lado Es el coquito Es el palo de los Mixer Ese es el palo Coquito no hay Para los Mixer No hay Mucho come Hey Pero ¿quién come mucho? Ya saben No broma Hoy va a comer más la Nia Trini Hoy va a comer más usted va Ajá, hoy va a comer más Hoy va a comer más Va a comer churis Bueno, bueno, bueno Y así hemos llegado al final ¿Verdad? No olviden suscribirse No olviden suscribirse Activa la campanita de notificación ¿Y qué más? Comparto Excelent Voodoo Gracias Así 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 de fácil TikTok Ya está disponible ahí Es cierto Voy a seguirnos a TikTok Ya están disponibles ahí De su gracia Así es de que no hay excusa Ya ahora Verdad Así es de que ¡Fuémonos! Chau chau Chau